Bueno, Víctor, el estrado es todo tuyo, ¿no? Tienes hasta 40 minutos para desarrollar tu planteamiento y a partir de ahí, ya sabes, comienzan la ronda de preguntas, ¿no? Y de respuestas. Bueno, pues, no hay mucho que decir y si había que presentarse más, lo ponemos en la página para que no se tome mucho tiempo. Voy a poner tal cual las diapositivas, que son un apoyo para esto. Y, bueno, ya se está repitiendo. Aquí está lo que queremos poner, seguro. Lo revisamos en la otra pantalla. Y, bueno, el tema tal cual dice ahí los portales de transparencia y los datos abiertos en universidades públicas, mis datos, un cachito de deduzola ahí. Quisiera creer que, bueno, si ya se está viendo, perfecto. Empezar, ¿no? Claro, porque en nuestro país la legislación en cuanto a la transparencia, digamos, de los datos, está muy adelantada. Como dice ahí, origen, para el gobierno a tomar decisiones se habla de la transparencia de datos. En la propia Constitución, en el artículo 6, una persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir, difundir información, ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Y hasta ahí está muy bien nuestra legislación, ¿no? En nuestra Constitución, como en muchos aspectos sabemos, es muy avanzada. Tiene este tipo de cosas, ¿no? De que cualquiera puede pedir información de la índole a la que usted guste y mande. Pero la ley que norma nuestra Constitución o que le da cuerpo a nuestra Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es donde ya empiezan los problemas, ¿no? En la hora de la implementación, de colocar la transparencia en datos y que puedan ser consultados por todos nosotros, es donde las cosas realmente se complican. En esa propia ley viene así como un pequeño esbozo de qué son los datos abiertos o de cómo se ven de empezar a liberar los datos abiertos. Y también esa es una cosa problemática, ¿no? Por el cómo, lo que dice en la ley y lo que pasa en la realidad. Y me paso a la otra, ¿no? La motivación para empezar a investigar esto, porque yo soy profesor y doy clases en administración educativa y en pedagogía. Doy clases de tecnología de la información y comunicación, de esto, de la sociedad, del conocimiento. Y muchos me preguntan, bueno, ¿y tú qué cosa haces, no? Y, bueno, como dice ahí, hay una anécdota personal que pondremos más adelante. Pero toda esta idea de empezar a trabajar con los datos abiertos, con la transparencia gubernamental, con las universidades públicas, tiene que ver con la práctica cotidiana, con la docencia. En alguna parte de la licenciatura, a varios estudiantes les enseñamos a usar, o usamos hojas de cálculo, y especialmente, pues, para hacer trabajo de inferencia, ¿no? Para que ellos puedan manejar datos y puedan leerlos, también como dice en la propia diapositiva, para poder hacer gráficas y representar sus datos y también entender las gráficas, para que cuando les digan que tienen una inversión o van a tener lo de los afores a 10 años y que hay minusvalías y plusvalías, no se los lleven al baile, que puedan entender una gráfica. Y aunque se supone que esos contenidos están en el bachillerato, nos encontramos que, en la realidad, en la universidad, tenemos estudiantes que ni saben que es una hoja de cálculo, ni saben utilizarla, ni saben bien cómo se construyen las gráficas, las vieron de noche y en patines, como decimos en México, o en otras palabras, no entendieron lo que eran los contenidos. Y tuvimos que contener estos contenidos, uso de hojas de cálculo, gráficas sencillas y, por supuesto, consultar fuentes de primera mano. ¿Y qué otra fuente de primera mano que el gobierno para referirse a los propios datos del gobierno? Entonces, bueno, pues, ahí está lo de la docencia, ¿no? Como decía hace un momento, especialmente la parte más fuerte de mi docencia está en la licenciatura de la administración educativa. Cuando empezamos, hace ya 16 años, cuando he trabajado con esto, que he ido cambiando, trabajamos con datos creados ex profeso. O sea, los hicimos nosotros. Y ya un poquito en la idea de, es que podemos utilizar el libro, quién sabe qué cosa, pero el libro, quién sabe qué cosa, cuesta 700 pesos. Y no sé, estos estudiantes, pues, la piensan para sacar fotocopias. Y las fotocopias aquí cuestan 25 centavos. Entonces, pedir un libro de 700 pesos para ocupar tres capítulos es como imposible. Entonces, dijimos, vamos a crearnos datos, pues, hechos a modo. Vamos a crear la población, cantidad de hombres, de mujeres, conteos, estatura, peso, edad, cosas que quisiéramos medir, bueno, que pudiéramos medir, y especialmente vamos a enseñar las medidas de tendencia central. Y ahí le falta una L, ya me acabo de dar cuenta. Media, moda, mediana. Todo ese tipo de cosas vamos a hacer que los entiendan con datos que sean, este, pues, hechos a la medida que los puedan utilizar, que los puedan jugar, que los puedan compartir. Todavía ni siquiera sabíamos de Creative Commons en esa época, ¿no? Pero nos quedaba claro que, pues, si podíamos, si nos podemos usar los datos de los libros, en algún momento alguien se iba a quejar, especialmente los de fotocopiado, que tienen ciertas políticas, digamos, muy raras, dependiendo de quién esté en fotocopiar y a quién haya que fotocopiarlo. Ahora, ¿cómo obtener estos datos? Y que fueran... Una vez que hicimos todos estos ejercicios, durante uno o dos años, pensamos, bueno, estos ejercicios, estos datos están hechos a modo, ¿no? Y muestran lo que nosotros creemos que pasa en la realidad. ¿Qué tal si usamos datos de la realidad? Y, bueno, ahí dice, ¿no? ¿Quién estudia esto? ¿Y quién podría tener estos datos? De primera mano, pues, el INEGI con APO. Y, aunque no voy a entrar demasiado en INEGI, INEGI también está muy avanzado en eso, ¿no? Tiene datos que son abiertos, o que, digamos, como sería la definición en México, datos abiertos, que no están en un PDF, que se puede jugar con ellos, que no tiene uno que volverlos a transcribir y que se puede trabajar directamente con ellos. Entonces, una parte de nuestro ejercicio, o de nuestra docencia, estuvo resuelta con los datos del INEGI, porque también incluye los de CONAPO y algunos de la SEP, y ya con eso teníamos una parte, como está ahí la población, hombres y mujeres, la estatura, bueno, la estatura no, pero la edad de promedio, la cantidad, ¿cómo se llama? La expectativa de vida, eso estaba allí. Pero, para hacerlo más interesante y para poder trabajar con los estudiantes, agarramos una pregunta eje que es muy grosera en la televisión, pero que la agarramos de la mejor manera que pudimos para la docencia. Es cierto que hay más mujeres que hombres en nuestro país y dependiendo de dónde viva uno y de dónde estudia uno, pues uno puede pensar o puede creer que hay más o menos en nuestro país. Como dice ahí, lo tomamos como excusa para enseñar, como dice lo general, los Estados Unidos mexicanos que nos proveía el INEGI, las 32 entidades federativas que también nos proveía el INEGI, el Estado de México, la Ciudad de México, que también lo teníamos con el INEGI y cuando nos metimos en problemas fue cuando quisimos colocar datos de nuestra propia población, de la Universidad Pedagógica Nacional y de la licenciatura. Los dos, bueno, los primeros estratos los pudimos conseguir tal cual con el INEGI, pero los últimos que uno diría son más fáciles, pues está uno en la universidad, alguien, como dice la pregunta, ¿quién es este que los tiene? ¿Quién tiene estos datos? ¿Quién los genera? Resulta, o más bien, resulta que, como dice acá, iniciamos ya con este tipo de ejercicio más con datos reales, no creados a este profesor, en 2005, ya también hace un montón de tiempo. Tuvimos una colaboración con la licenciatura de enseñanza de personas jóvenes y adultas que el día de hoy ya no existen en la UPN. Ahí fue donde nos quedó bien claro que lo que estábamos haciendo con datos inventados no era tan relevante para los estudiantes como lo que estaban haciendo los chicos de educación para jóvenes y adultos. Iban a campo, hacían sábanas todavía de estas gigantescas que son unos papeles, bueno, eran casi una cartulina, donde empezaban a hacer conteos a mano, imagínense, con una pluma y ponían una marca de una persona que dijo una cosa, una marca de otra cosa y entonces nos pidieron una colaboración para que les ayudáramos a trabajar eso en una hoja de cálculo. Entonces, pues, nos pareció que si esto mismo lo podíamos usar para nuestros estudiantes de la licenciatura en administración educativa sin tener que ponerles a hacer la hoja esta donde tenían que poner uno, dos, tres, cuatro y tacharle con el cinco, podría ser un gran avance y justo fue lo que hicimos, tratamos de que nuestros estudiantes se pusieran a buscar cosas en internet, en la página de INEGI y empezaran a obtener esos datos para contestar la pregunta que teníamos ahí de si es cierto que hay más mujeres y que hombres en el país y en la Ciudad de México y luego en la Universidad Pedagógica Nacional. Como dice allí, INEGI nos proveeció la mayor cantidad de información, pero otra vez los datos específicos de la Universidad Pedagógica, de dónde sacarlos y pues uno pensaría que la Universidad Pedagógica tiene estudios propios de la universidad como lo tiene la UNAM por ejemplo y ahí está por eso esa anécdota, ¿no? Una colega que estaba haciendo como sabático el conteo de los estudiantes de la universidad, bueno en realidad nada más de la licenciatura en administración educativa y tenía dos estudiantes de servicio social y en ese momento cuando lo recuerdo justo para este trabajo me quedé pensando bueno cuando se inscriben la dirección de planeación tiene esos datos secretaría bueno la dirección de servicios escolares tiene esos datos la universidad cuando decide cuál es el rumbo de la propia universidad tiene que tener esos datos y tendrían que ser públicos porque efectivamente todos nosotros pues participamos de la universidad y tenemos que pensar cuando nos dicen que pensemos a cinco años pues no podemos pensar en qué queremos nosotros nada más sino tenemos que pensar qué está haciendo la universidad y hacia dónde va entonces pues fue terrible porque buscamos en la biblioteca buscamos en la página de la universidad y buscamos en otros lados y no encontramos ningún dato sobre la propia universidad decíamos pues a menos que hagamos como la compañera que agarró el sabático y se puso a contar a todos los estudiantes de administración como un proyecto personal o proyecto sabático pues no íbamos a ir muy lejos como dice acá regresando o más bien poniéndonos en contexto para un trámite necesitamos lo necesité de manera personal obtener un documento que dijera que no existía el documento no teníamos idea de que existía el sistema Infomex que existía el INAI o para qué servía no tenía la más mínima idea pero me pedían o que tuviera una instancia gubernamental que dijera que no existía un documento del IMSS y pues hablando con el sindicato además para poder ver este trámite el INAI tiene una forma en la que uno puede pedir y si esta información que es la que necesitamos llegara a no existir ellos emiten una carta de inexistencia de información la página nos registramos y solicitamos la información a vuelta de de correo de manera digital totalmente gratis a los 20 días a los 10 días hábiles que son 20 días naturales nos regresaron un documento que explicaba que el IMSS solamente guarda los documentos por 12 años en los archivos y que por lo tanto ese documento que estábamos solicitando ya no existía y con ese papelito bueno con esa impresión de un documento que nos enviaron de manera digital pudimos seguir el trámite y entonces así como que bueno nos cayó digamos nos cayó la inspiración nos llegó el Eureka inmediatamente nos dio pues entonces existe un instituto que se dedica a hacer esto y que además nos puede dar la información de manera digital entonces bueno como dice acá y los datos entonces teníamos la opción en ese momento de iniciar un nuevo conteo de agarrar a los chicos de servicio social y de inventar la rueda de nuevo y decir bueno pues vamos a contar a toda la gente que ya está contada por la secretaría por la subdicción de servicios escolares y por la de planeación otra que sí hicimos fue solicitar a Infomex solicitamos a Infomex la matrícula de toda la universidad y nos quedamos muy sorprendidos porque efectivamente en 15 días naturales nos regresaron un correo donde estaba la información que queríamos y quedamos bueno pero esto no debería estar en la página no debería ser una cosa que todo mundo pudiera utilizar y que fuera bien sencillo de trabajar entonces pues nos preguntamos ¿qué hacemos ahora? ya tenemos los datos de 2001 a 2010 que son los que están disponibles los que tiene la subdirección de escolares entonces pues como dice acá solicitamos la información en Infomex se recibió en digital pero otra vez la universidad no tendría que tener estos datos y nos enteramos preguntando primero a la gente de planeación que es donde se concentran todos los datos de cómo va la universidad alguien nos quiso decir bueno nos platicó que existía una cosa llamada CIA y el nombre era así como terrible bueno le vamos a preguntar a la CIA sobre los datos de la Universidad Pedagógica Nacional la CIA resultó ser la Comisión Interna de Administración y resulta que la Comisión Interna de Administración bueno toma decisiones sobre la universidad y en el caso de las instituciones desconcentradas y descentralizadas como la Universidad Pedagógica pero que dependemos de CEP existe la Comisión Interna de Administración y la conformación de la misma es muy interesante está en el Día Oficial de la Federación 2013 lo voy a agregar en la presentación porque habla de quienes son está el rector de la Universidad Pedagógica está el subsecretario de Educación Superior de la EGESPE y están otros personajes entonces digamos que quien decide la manera en que va a tomar la dirección la Universidad Pedagógica o como sería en este caso el Instituto Politécnico Nacional no es directamente o no nada más es el rector es la Comisión Interna de Administración que efectivamente tiene gente pues de mucho peso en el gobierno federal como dice ahí mismo en la diapositiva utiliza estos datos para tomar decisiones sobre la universidad toma más datos pero de los que nos interesaba a nosotros está el total de inscritos por licenciatura por género el total de inscritos en posgrado por género los estudiantes de nuevo ingreso los profesores de tiempo completo de medio tiempo que están por horas todos esos datos los tiene la Comisión Interna de Administración y otros muchos más que pues decíamos nosotros bueno tendrían que ser públicos hacemos un paréntesis ¿no? en 2011 y en 2012 la Universidad Pedagógica Nacional publicó una bonita agenda de estadística en donde estaban todos estos datos que estábamos buscando y bueno casi casi ahí se acabó nuestro trabajo ¿no? porque dijimos ya pues la UPN tendría que seguir como la UNAM que está arriba dice desde 2000 desde el año 2000 se puede consultar en formato oja y cálculo todos los documentos pero en PDF desde 1959 hasta 2017 están los datos que pueden los que puede uno tomar estas decisiones sobre la universidad en la UNAM en la UAM en más recientes de 2016 de las agendas estadísticas y está disponible de 2002 hasta 2016 en la UPN está disponible el de 2011 y 2012 y se acabó como dice ahí en la UACM buscamos y en la Universidad Abierta de Distancia de México buscamos y en ninguna de las dos encontramos ¿no? en la UACM encontramos un poquito de información y en la Universidad Abierta encontramos lo que vamos a presentar a continuación que es prácticamente el letrerito que dice que documento es el que norma la ley que ya lo dijimos y todo lo demás pues no no está muy fácil de encontrar ¿no? ¿cómo seguir? como dice ahí pues cada año hacer una petición Infomex al final del mismo si se nos antojó y de hecho casi se puede hacer pero como tenemos gente cercana en planeación y sabemos y también en la Secretaría en la Subdirección de Escolares sabemos que cuando hacemos una petición a Infomex los ponemos a trabajar porque hay una también la propia legislación dice cuánto tiempo tiene uno para decir si existe esa información o para decir que no existe esa información como dice allí esperar la nueva agenda estadística y una cosa que nos dimos cuenta que no habíamos consultado es el portal de obligaciones de transparencia es decir el Consejo Interno de Administración utiliza esta información y como dice dependiendo de la conformación los informes que la propia Comisión Interna de Administración hace digamos al Secretario de Educación Pública o a quien tenga que consultarlo que es uno de los puntos obligados en la misma ley de transparencia aparece ese informe en el portal de obligaciones de transparencia ahora pues ahí está la respuesta cuando se hacen los informes de la CIA esa información viene de 2003 hasta 2008 2007 me parece el gobierno anterior o ese gobierno que estuvo aquí en la Universidad la rectoría de la Universidad los informes de la Comisión Interna de Administración son muy ricos en cuanto a los datos que contienen y prácticamente son los mismos que nos enviaron por correo cuando los solicitamos en Infomex de 2007 hacia adelante el siguiente periodo que es el de Silvio Ortega los datos siguen siendo muy amplios y son muy buenos también para trabajar que son cuando aparece la agenda estadística y digamos en el último cacho en el gobierno actual en la rectoría de Tenoch Cedillo los datos son mucho más cortos son sintéticos y sirven para tomar decisiones pero para hacer nuestro ejercicio de ver si hay más mujeres o hombres en nuestro país si hay más mujeres en la universidad o si hay más hombres no nos funcionan porque viene la cantidad de estudiantes de ingreso de nuevo ingreso pero no viene desglosado por género que en este momento cuando empezamos a hacer ejercicio era por sexo nos dejan con ese gran problema el día de hoy pues trabajamos la mayor parte hasta 2011 2012 y estamos esperando que pues lo que ya está casi que llegue diciembre para solicitar los años que nos faltan o para poner a nuestros estudiantes a hacer el ejercicio de ver si lo pueden sacar de los informes porque hay unos informes se hacen son trimestrales entonces se hacen 4 informes al año en el de principio de año vienen unos datos en la mitad del año vienen otros y en el final del año vienen otros en otro esquema entonces es un ejercicio que hasta nos ha servido un poco para los chicos para que puedan leer información directa de primera mano como dice acá el portal de obligaciones de transparencia es un informe en cuanto a diseño porque nada más tiene un solo diseño va a ser lo último que vamos a ver en las capturas de pantalla pero no son uniformes en cuanto a la información que proveen es decir en un portal de obligación de transparencia por ejemplo el de la cámara de diputados una cosa se llama de una forma y en la universidad autónoma metropolitana esa misma cosa se llama diferente y en la universidad pedagógica nacional está en otro rubro distinto y entonces es bien difícil encontrar la información que uno está buscando por supuesto si uno tiene después de un rato que ha buscado en los portales se va a dar cuenta de que no son tan difíciles o que no son tan complicados pero de a pie como dice ahí son tan diferentes y complicados son la misma cosa pero son tan diferentes y complicados que nos dio para hacer otro nuevo ejercicio y es cómo buscar información en los portales o cómo buscar información sobre el gobierno federal como dice ahí los datos a buscar ya pensando en otro ejercicio eran buscar en la UNAM en la UAM en la UPN en la UACM en la Universidad Abierta de Estancia de México cuántos profesores de tiempo completo tienen cuál es la matrícula y cuál es el presupuesto anual y eso se convirtió en un ejercicio por sí mismo porque el que uno como profesor encontrar estos datos costó bastante trabajo nos llevó un rato a los que diseñamos este ejercicio y a los muchachos a nuestros estudiantes los veo uno con una cara de sufrimiento dicen uno bueno pero es que efectivamente cuando ellos leen en el periódico que los diputados se gastaron quién sabe cuánto dinero en tal cosa lo sacaron del portal de transparencia y si uno quiere ver cuánto gastó la universidad en tal cosa está en el portal de transparencia por supuesto no es sencillo encontrarlo y estos tres datos que están aquí como profesor de tiempo completo matrícula presupuesto anual es realmente complicado llegar a la respuesta cuando no sabe uno cómo es el portal de transparencia entonces aquí presento la página de transparencia de la UNAM si uno quiere datos como lo que acabo de decir matrícula están en el centro están la cantidad de institutos la cantidad de facultades porcentaje de estudiantes y va avanzando allí digamos aparte del portal de obligaciones de transparencia la UNAM tiene esta página de transparencia donde toma la información de una manera mucho más generosa donde se puede uno leer si uno tiene interés de saber estudiar en la UNAM es la segunda es la manchita morada ahí la primera es su información sobre la UNAM hay un portal sobre numeralia de la UNAM que es buenísimo porque dice cuántos estudiantes hay cuántos están en licenciatura cuántos en medio superior etcétera y los cuatro digamos el primer rango están los datos que uno quiere está la normativa en la segunda barra está el reglamento de transparencia están las obligaciones están las solicitudes en el tercero está la página estadística y si ve más abajo uno llega rapidísimo los datos después politana estos mismos datos se pueden encontrar rápidamente por ejemplo lo de la cantidad este es el anuario estadístico más rápido entonces es muy fácil encontrar las cosas que uno busca buscando el anuario buscando la cantidad de personas que están estudiando ahí está matrícula si uno ve uno, dos, tres, cuatro, cinco, sexto el sexto rubro que está ahí es matrícula de alumnado entonces uno si quiere saber cuántos estudiantes hay ahí directamente se va y no hay mayor problema pero llegando a la UPN por ejemplo en nuestro caso y la página de transparencia es esto está el sistema de portales de obligaciones de transparencia que es la cosa más complicada de utilizar la controlabilidad social el PFI y PRODEP la APFI y la UPN la evaluación externa y el que uno necesita que es el portal de obligaciones de transparencia no se encuentra en la página de transparencia que es una cosa como uno pensaría que tendría que estar allí y no está allí sino está en la página principal en unas ventanitas que se mueven si no sabe uno dónde está llegando a la página de transparencia no lo va a encontrar uno que es donde finalmente se puede consultar esta información entonces en el caso de la UASM la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está esto y lo que dice ahí es que cada uno de los rubros si uno conoce el artículo 121 o 122 y lo que existe ahí está la información que uno más o menos quiere entonces si le pica a uno en el 122 va a encontrar algo sobre me parece sobre el presupuesto y en el 143 me parece que es el de matrícula pero más bien es la matrícula que nada más se reinscribió no es en cada carrera cuántos hay ni en cuánta unidad etcétera entonces no es fácil encontrar lo que uno uno quiere y esta es la UASM la universidad la universidad a distancia de México tiene esto en su página de transparencia que es prácticamente lo que es el enfoque de transparencia y nada más si uno necesita información directamente tiene que buscar el portal de obligaciones de transparencia que como en el caso de la universidad pedagógica no está en la transparencia sino en la página principal entonces pues esa cosa complica la vida y esto es el portal de obligaciones de transparencia que está bonito finalmente pero no está muy claro cómo utilizarlo y en la parte de arriba justo dice transparencia en la parte superior derecha y ahí tiene se supone la ayuda si uno va y consulta la ayuda está para llorar la ayuda las búsquedas complica más la interpretación de la información que está aquí y no nos dice que por ejemplo si queremos obtener información extra tenemos que ir a Infomex no viene por ningún lado este tipo de cosas entonces ya retomando pues hoy que ya tenemos más o menos resuelto cómo obtener esta información con el portal de obligaciones de transparencia que fue el que mostramos está el cambio de este portal de obligaciones de transparencia al sistema de portales de obligaciones de transparencia que se parece muchísimo a la imagen que vimos en en la WACM el portal el sistema nuevo está dividido por los artículos en lugar de por los rubros finalmente por los rubros que son los informes sueldos contrataciones que también es complicado finalmente uno puede como hacemos en clase explicar a los estudiantes dónde podría estar una cosa cómo se llama en una institución y cómo se llama en otra y ya es más fácil o bueno por lo menos se vuelve posible buscar información como dice ahí el problema es que cada vez es más complicado el uso a nosotros nos costó un trabajo aprender a buscar allí por eso es que lo estamos retomando en clase pero los estudiantes y algunos colegas que también están en esta información nos consultan porque en realidad prácticamente se vuelve un reto y hay una parte muy divertida que no tengo captura en pantalla que es como el caballo blanco de Napoleón hay una parte cuando uno busca que tiene tantos botones que dice uno qué apachurro qué botón le doy clic y arriba en un letrero que se supone que es la ayuda que está de la manera menos clara posible dice si usted no sabe qué buscar y eso dice ya cuando uno lo entiende porque no me acuerdo el texto exacto dice si usted no sabe qué está buscando presión en buscar no toque nada más y saldrá la lista de todo lo que se puede buscar entonces dice uno prácticamente cuando uno se lo enseña a estudiantes casi casi le dicen a uno me está usted bromeando profesor y pues casi casi que estamos bromeando pero no lo estamos bromeando pues ya un poco entrando a los datos abiertos nos parece una gran idea pero como casi todo lo que pasa en nuestro país una terrible implementación nos siguen funcionando los datos de transparencia porque finalmente ya sabemos cómo hacer para sacar lo que necesitamos pero desde que se publicó la iniciativa hasta el día de hoy los datos abiertos que ha publicado la universidad pedagógica son todavía menos que los que tienen en transparencia y es bien interesante porque como dice ahí diferenciar entre transparencia y datos abiertos la transparencia son datos que se supone que debe tomar uno puede tomar para tomar decisiones de gobierno para poder decirle al gobierno en qué está funcionando y en qué no y los de datos abiertos son para poder sacar información sobre ello y poder modificarla poder hacer visualizaciones poder uno como persona de a pie saber qué está pasando con la universidad con el gobierno con todo y en la pantalla creo que no se ve muy bien pero justo dice este es el plan de datos abiertos de la universidad pedagógica nacional hay una comisión de datos abiertos y lo que dice ahí básicamente es que la información semestral de la situación escolar es información clasificada es privada porque contiene información académica de los estudiantes de la universidad pedagógica se encuentra en el SQL Server y no aplica no tiene fecha para cuándo se va a convertir en datos abiertos por supuesto en esta misma búsqueda yo me di cuenta yo sabía de la página de datos abiertos de datos gop.mx pero en una época presentaron los datos en Access Microsoft Access entonces no era posible ni siquiera consultarlos hicimos bastante ruido como usuarios y como activistas para que los datos fueran realmente abiertos y ya muchos están en CSV datos separados por comas encontré una presentación muy interesante viendo ahí en datos abiertos que es la que justo está en el acerca de y dice lo que pasa es que no nos están pidiendo los datos que necesitan y uno pensaría que datos abiertos ya tendría una idea con todas las peticiones que estamos haciendo en transparencia o con todos los datos que a la gente le interesaría conocer y resulta que no que en la práctica los comités las instancias de gobierno en este caso la universidad son los que deciden y como está puesto ahí en azulito pues los que deciden han decidido que esa parte no le interesa a la gente una cosa que se incorporaron bien y que me gusta bastante o que me gustó y esperemos que funcione en datos abiertos es que el día de hoy como opción beta en datos abiertos uno puede solicitar la información que cree que haga falta entonces ya en este ejercicio de trabajar para el artículo pues he hecho ya la solicitud de los datos de la matrícula de la universidad pedagógica desglosados por licenciaturas por género y por los años que sean disponibles y entonces bueno pues con lo que podemos ver acá les adelanto que no está en la presentación si hay más mujeres que hombres en el país hay muy poquito el número de mujeres más y el ejercicio llega a esa conclusión especialmente ya cuando se trabaja con los datos de la universidad pedagógica la pregunta que hacemos en clases ¿por qué nadie me ha dicho si esto es porque yo hago una aceleración en clase para picar a la gente digo alguna persona de la televisión algún comentarista de noticias ha dicho que hay tres mujeres por cada hombre en este país y ustedes ¿qué opinan? y normalmente no opina nadie nada de hecho hay gente que dice si es cierto y nosotros nos quedamos bueno bueno nos quedamos sabemos justo que en la universidad pedagógica nos lo van a decir que sí y justo cuando llegamos a la segunda parte del ejercicio cuando llegamos a los datos de la universidad pues vemos que efectivamente hay muchos más mujeres en la propia universidad que hombres y si en el país la proporción no llega a uno digamos no hay más mujeres que hombres en una proporción mayor a uno en la universidad pedagógica sí hay y en la especialmente en psicología y en en pedagogía hay una proporción de cinco a uno hay muchas más mujeres que hombres entonces cuando uno lo dice en este por supuesto que no es como dice ahí en el IRC pero efectivamente lo interesante es cuando ya uno llega a los datos más específicos de la licenciatura ve la cantidad de estudiantes que hay en cada lugar bueno dice efectivamente lo que sucede es que nuestra percepción pues sí vemos más mujeres que hombres pero tenemos que saber por qué en la ciudad de México también hay un poco más de mujeres más de hombres y ya cuando uno hace también y usa como excusa esos datos para hacer gráficas para que los estudiantes vean realmente cómo está sucediendo ellos mismos se dan cuenta que efectivamente pues no es que haya tantas mujeres en el país en la ciudad en todos los lugares pero como en la universidad pedagógica sí sucede que ven más chicas que chicos se queda uno con este tipo de aseveraciones y por supuesto en muchos lados donde hacen estas aseveraciones como en la televisión pues también tienen conformaciones similares y es lo triste de que pues todo este tipo de cosas se queda uno y no llega más entonces bueno básicamente con eso casi casi acabamos ¿no? para mejorar bueno pues como nos decía la propia página de datos abiertos tenemos que pedir los datos que queremos ahora en un pn no ha sido muy claro ¿no? yo le pregunté al coordinador de la licenciatura ¿cómo le hago yo para obtener estos datos? bueno pídelo por oficio me tienes que mandar oficio no solo a mí porque tú estás en otra área académica tienes que mandar oficio con copia a tu coordinador con copia a mí y con copia en este caso según él debería ser escolares según otra persona debería ser planeación se envió al coordinador y nos regresó que teníamos que mandarlo con copia y ya no no prospero porque mandarlo con tantas copias era mucho trabajo y como dice ahí pues en Infomex metemos la petición en 10 días hábiles bueno 20 días naturales 10 días hábiles nos lo tienen este resuelto no lo hemos hecho no lo hemos hecho por Infomex porque finalmente tenemos a nuestros estudiantes medio obteniendo esas partes haciendo la lectura que también nos hacemos de los informes de la comisión interna de administración y eventualmente pues los datos que nos faltan desde 2012 porque dicho sea de paso como sucede en nuestro país se cayó la página de la universidad pedagógica y se perdió los anuarios bueno las agendas estadísticas ya no son fáciles de consultar entonces como dice ahí pues preguntas comentarios muy bien por acá tenemos algunos comentarios del backchannel del IRC de hecho te recomiendo que veas ahí tu línea temporal de Twitter ¿no? si se volvió mi teléfono justo lo tengo en mi viral y digo ya brincó bastante parece que genial tu conferencia que bueno bueno el planteamiento es el siguiente estamos discutiendo Ulises y yo ¿no? el IRC sobre si hay o no alguna estandarización internacional ¿no? bueno estándar lo que es un estándar sobre cómo presentar los datos es decir yo me imaginaba que así como están los portales de transparencia hoy debió haber sido los CINEGIS de hace un siglo donde había medidas no comparables ¿no? donde era difícil encontrar información pero ¿hay estándares internacionales para el manejo de este tipo de información? justo mira aquí una buena buena pregunta justo ese hay lineamientos no son digamos tan tan o sea digamos de datos abiertos sin lineamientos de transparencia hay también algunas sugerencias pero como hicieron la pregunta aquí si algún protocolo para confirmar que los datos expuestos de los portales son reales no nos queda confiar y lo que lo que puede uno hacer finalmente es metir digamos si a uno le dicen no sé uno puede meter en el portales de transferencia de digamos quiero saber cuánto se gastó en lámparas aquí en la universidad pedagógica y no lo encontré en el portales de transferencia y lo pido y me dicen no ese es un dato confidencial porque está alguna cosa que se inventa uno puede meter un recurso de revisión y pues tristemente para los otros datos por ejemplo la cantidad de estudiantes que tenemos el dinero que se da pues uno tiene que confiar en el portal porque la información que está ahí finalmente también la usa el gobierno entonces el propio gobierno tiene en la legislación en la ley federal de exceso de información tiene digamos multas tiene inhabilitaciones para servidores públicos que no cumplan con la información pues está ahí por supuesto sabemos que tristemente en México le han dado la vuelta de muchas formas ya siendo diciendo que es de otra secretaría o pasándole la bolita alguien más pero hasta donde yo trabajo por ejemplo con el dato de los estudiantes con los reinscritos con el salario con la cantidad de profesores los datos son muy exactos y sé qué tan exacto es porque tristemente una otra parte donde yo conocía al órgano interno de control de aquí de la universidad fue cuando cuántos portales cuántos software se está utilizando para educación electrónica o sea digamos Moodle entonces nos pidieron que hicieramos llenarmos un reporte detallado de si el software cuánto costaba cuántos recursos hemos recibido a cuánta gente impactaba quién era el que lo tenía bajo resguardo a quién había que contactar en caso de que no funcionara si había que compartirlo con alguien más quién era el responsable y el triste caso es que muchos de esos el responsable era yo entonces a mí me pidieron toda esa información y en su momento yo dije bueno y para qué me están pidiendo toda esta información y justo en un examen extraordinario que estuve haciendo para el semestre pasado para el año pasado un ejercicio era leer el informe de gobierno de la presidencia y resulta yo todavía no tuve que leer para hacer el examen extraordinario resulta que en esos datos que me pidieron a mí que se fueron al órgano interno de control que se fueron a transparencia yo dije esto no sirve para mayor cosa salen en el en el cómo se llama en el informe de gobierno de la presidencia como una actividad que realizó la universidad pedagógica nacional y con la cual tuvo impacto en bla 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 entonces así de bueno ya salimos en la televisión como quien dice no directamente pero estamos ahí en el documento aquí más preguntas pero como dices si hay algunos algunos lineamientos que efectivamente no los toco aquí y no los toqué a fondo porque ya la propia legislación digamos en la constitución viene como el racional de dónde sale la idea lo que se debe tomar y la ley que dice que debe existir un instituto el INAE cuál es el portal del INAE el INAE tiene su propio portal que se puede ver ahí y vienen algunas este algunos lineamientos internacionales pero vienen de manera tan breve en algunas partes y luego en otra parte viene tan largo que es así como dice bueno voy a pasar el siguiente año leyendo documentos hay una digamos de datos abiertos que viene en la ley federal viene un esbozo una sugerencia de cómo hacer los datos abiertos pero no viene vendrá en otra parte de la ley y estuve viendo una ponencia muy bonita de la gente de datos abiertos que dura 7 horas es un taller y dice uno pues está muy bonito pero no tengo 7 horas para dedicárselo a esta parte y no está segmentada por cada uno de los temas entonces dice uno para alcanzar y además dije pues podrá Alejandro no me va a dejar mentir me he tardado mucho en entregar el escrito porque cada vez que ya digo así lo voy a a cerrar me encuentro con otra cosa como ahorita lo de esto y ya va a pasar como estudiantes de tesis pues voy a tener que ahora sí ya nada más quedarme con lo que tengo en la presentación y cerrarlo porque si no pues va a ser un tema como para trabajarlo el siguiente año completo bueno reviso más preguntas no sé si tienes la otra Alejandro si dejé más claro o más oscura la pregunta no 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 más bien me quedé en shock nada del siguiente año no yo sé que esto tiene que ser pronto pero me refiero que si da para estudiar muchísimo más de hecho por ejemplo mientras tú exponías a mí se me ha ocurrido otro otro eje otro eje de implicación tú no estás hablando de la consulta de los datos pero en las universidades también generamos datos por ejemplo mientras estaba aquí el backchannel no el virtual sino el presencial aquí en el comando del sexto aquí en Istecala este este Manuel me preguntaba bueno producimos un montón de registros en las plataformas ¿no? ¿cuáles deberían de ser los elementos con los o sea estaríamos sometidos o no digamos a estos criterios de transparencia o sea no sé si explico el punto pero pero por ejemplo los sistemas en línea ¿no? que tienen matriculados que tienen accesos que tienen registros ¿no? ¿estarán o no estarán obligados digamos a someterse a estos criterios de transparencia? hay hay toda una lista de quiénes son los entes obligados directamente y quiénes son y ahora con los cambios ¿no? se cambió justo está está en el artículo esa parte si está viene una lista de quiénes son los entes obligados y como ahora se cambió la ley y ahora dice que toda persona que reciba este fondeo del gobierno tiene que ser tiene que responder básicamente sí todos los que trabajamos de alguna u otra forma con el gobierno en este caso las universidades públicas por eso es que el título básicamente todas tienen estas obligaciones por eso es que estaba la página de la UNAM en la presentación ¿no? ellos tienen su página de transparencia la propia UNAM la UACM porque aunque la Universidad Nacional Autónoma de México la Autónoma Metropolitana y la Autónoma de la Ciudad de México son autónomas en cuanto a lo que enseñan tienen cierta parte de presupuesto que viene de la federación y esa parte desde antes de que cambiara la ley las obliga a que den este no se obliga a que demos cuenta de qué es lo que hacemos y esa parte si viene en la legislación viene qué cosas es lo que viene lo que tiene uno que reportar ahí es la parte donde adolece mucho ¿no? desde si hay una parte de la UNAM tienen las agendas estadísticas muy bonitas donde uno puede consultar la cantidad de estudiantes inscritos la cantidad de estudiantes egresados la cantidad de estudiantes titulados y en el caso de la UPN eso se hizo en 2011 y en 2012 pero no es un ejercicio que se haga de manera continua en la UASM no existe existe un estudio de los egresados pero es de otra es de los propios profesores de la UASM no es una parte de transparencia y en la UNAD básicamente pude encontrar este cuánto dinero están ganando pidiendo contrataciones cuánto presupuesto tenían pero no sé ni cuántos profesores hay contratados ni cuántos estudiantes hay que era lo que sí me interesaba para una tesis que estoy trabajando con una de mis asesoradas entonces queremos saber efectivamente cuál es la bueno ya ni siquiera la eficiencia ni siquiera el egreso sino simplemente cuántos estudiantes están en la UNAD que también es en línea y esos datos por ahí salieron en el periódico pero no tampoco en el periódico dice de dónde bueno cómo fue que que obtuvieron esos datos es una cosa que que parece triste porque efectivamente en el portal de obligaciones de la UNAD no hay no hay gran información ahorita bien una última pregunta bueno en realidad son dos preguntas una ya la respondiste parcialmente porque también leíste en el IRC tiene que ver con este con la credibilidad y la censura de los datos es decir pues acá te imaginarás que si que si tú te has dado una exploración sobre cómo está la legislación imperante en México sobre cómo se deben de compartir los datos y cómo se deben de transparentar nos queda ah bueno un paréntesis antes de plantear la pregunta por cierto este encuentro es financiado por conocer gracias al al este encuentro nació porque tenemos financiamiento para crear un repositorio digital en Iztacala y en vez de solamente implementación decidimos pues crear conocimiento alrededor de la implementación cierro paréntesis ahora este ahora lo que lo que lo que se preguntan es bueno y cuáles son los criterios para no proporcionar la información es decir para censurarla para decir está reservada o bien para verificar que te decía que se la abordaste ya parcialmente para verificar que son verídicos o sea pues tú confías en el Inegi pero a saber si eso es verdad me recuerda un poco lo de lo del escándalo digamos de la conectividad y cobertura de internet en México y que digamos pues un par de asociaciones nacionales cuestionan constantemente sobre si esa cobertura es real o no si como qué elementos podría tener deja tú digamos un investigador que está acercándose a estos datos para saber juzgar si confiar o no en quien te está proporcionando la información ahí hay una parte muy interesante justo en la ley federal viene yo también me pregunté más o menos eso ¿no? y viene que ¿cómo hace uno para saber bueno para saber exactamente que es correcto lo que está ahí no hay una forma ¿no? se supone que es obligación de quien está colocando los datos verificar o sea digamos de cada institución es su obligación verificar que esos datos son correctos pero en la ley federal dice que digamos los institutos que se dedican a esto o los entes obligados todos los que tenemos portal de obligación de transparencia estamos sujetos a la revisión por parte del INAI entonces ahí dice ¿no? que de manera aleatoria se revisarán los portales de tal cosa de manera luego cierta fecha se revisará el enlace que tiene uno en cada en cada institución y vienen ahí pues varios y me quedé así bueno ¿y esto cómo garantiza? lo único que garantiza es que estamos espantados ¿no? los órganos de control interno de la universidad pedagógica cuando hacen o cuando se hace una petición yo por eso digo decía en la presentación que no lo hago tan seguido digamos tenemos los datos de 2001 a 2010 y nos funcionan bien y estamos esperando no sé si enero de 2018 o si diciembre de 2017 porque además se extendió el semestre por lo del sismo aquí pero no hemos querido o no la persona no ha querido pedir esa información porque sé que como tienen esta cantidad de los 10 días hábiles o 20 naturales bueno que son 20 naturales en la práctica los tienen corriendo si esos datos no los tenían a la mano los tienen que empezar a poner en el formato que existe o declarar que no existen y como efectivamente existe la agenda estadística donde los presentaron existen los informes de la comisión interna de administración donde aparecen de manera trimestral y pues en algún momento nos lo proporcionan no solo a mí hay como 5 personas que han pedido este tipo de datos entonces seguro que que más o menos las tienen pues entonces pues en la práctica es que la gente que se encarga de por lo menos aquí en la Universidad Pedagógica de hacer que eso se cumpla pues sí sí está un poco asustada y está haciendo que se cumpla el contralor de aquí pues a cada rato nos mandan unas peticiones bien raros y cuando uno dice bueno y por qué quieren saber no sé cuántos proyectos de investigación tenemos en el área académica vamos a la secretaría académica y nos vuelven a preguntar pues es porque efectivamente no le quieren a la secretaría académica como lo generamos en el área académica otra vez viene el órgano interno de control nos pregunta cuántos proyectos tenemos por escrito no yo el coordinador y la comisión de investigación nos preguntan de nuevo a nosotros es cierto que sus proyectos están vigentes que además ya se me hubiéramos dicho que sí porque cada año la comisión de investigación nos manda correo pero cuando pasa una petición de estas a todo mundo nos trastorna un poquito y eso yo creo también por el tipo de universidad que somos nosotros un ente desconcentrado de la SEP no somos una universidad autónoma y en ese sentido pues si cuando llega una petición de ese tipo pues mueve a todo mundo ahora recién que hubo algún problema también con una licitación por acá pues hubo varias peticiones al órgano de control interno al OIC que se llaman acá y todo el mundo estaba vuelto loco entonces por ejemplo en esas fechas no era posible hablar con ellos no había manera de si uno tenía digamos esta petición que hubiéramos querido hacer de la matrícula pues los hubiera puesto más trabajo entonces pues lo que hace la ley es decir que están bajo revisión que no se les va a avisar cuándo y que bueno que si se va a avisar en alguna ocasión y que también se va a revisar de manera aleatoria entonces que la forma en que ellos garantizan que los que tengan al día por lo menos colocados los informes es diciéndole que los vamos a estar revisando y en el momento que les quedamos en falta les vamos a poner una multota y como bueno tristemente a lo mejor quienes nos escuchen fuera de México pues creo que la única cosa que si nos duele es en eso en el salario cuando viene una multa que si tenemos que pagar de nuestra bolsa o una inhabilitación donde no nos permite seguir manteniendo nuestro salario ahí si la gente es como más recelosa ahí si hacen las cosas que tendrían que hacer sin que hubiera un castigo y eso es triste en nuestro país bueno creo que tristemente es la única forma que tenemos muy bien pues vamos a me ha parecido interesante digamos la manera en que has decidido plantear el tema por lo menos todos estaban muy divertidos entre digamos el tema y la anécdota lo cual lo ha hecho bastante divertido yo te lo agradezco además porque muchas veces los temas son muy áridos y esta manera de irlos presentando los hacen más fácil bueno te agradezco tú lo sabes muy bien te agradezco mucho tu presencia me da mucho gusto poder coincidir digamos de estas maneras académico-activistas serias informales y bueno pues básicamente agradecerte e invitar al resto de la audiencia a que vamos al IRC no es solamente un adorno ni un anacronismo es un lugar donde podemos andar conversando de manera un poco más abiertas que las limitaciones de las redes sociales agradecer a Víctor Manuel Martínez Martínez que nos ha acompañado en nuestra primera conferencia magistral y recuerden que los esperamos el día de mañana a partir de las 16 horas menos 5 GPM es decir hora de la Ciudad de México para otro segmento digamos de ponencias alrededor de la cultura el software y la educación libre muchas gracias Víctor un placer estar nos vemos aquí nos vemos esperamos pronto